Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. No la oigo. ¿Cómo que no me oye? Con los gritos que yo pego. Pues le oigo muy poco. Bueno, dígame, ¿qué? Que dígame usted, las casillas. ¿Cómo? Dígame usted, ¿cuál es su nombre? Ya lo he dicho, ¿cuál era mi nombre? ¿Otra vez? ¡Ay, que estamos en directo! Ah, que estamos... Estamos en directo. Ya he dicho mi nombre, ya lo he dicho. ¿Y qué pasa? Pues que si no me lo dice, yo no sé cómo se llama. Pues Maruja Martínez me llamo. Maruja. Estupendo, Maruja. No le voy a preguntar de dónde me llama, porque me va a volver a decir que ya lo ha dicho. Así que cuando quiera, primera casilla, Maruja. ¿Cómo, cómo? Que primera casilla cuando quiera, Maruja. ¿La primera casilla? Sí. Es que ahí, ahí no están diciendo mi nombre, es la otra la que ha entrado. No, no, es usted, es usted. Ah, sí, ya, sí. Sí. Venga, Maruja, vamos. Sí, sí, el... el B5, el B5. ¿B de bote 5? Sí, B5. ¿B de bote 5? B5. ¡Ay, calavera! ¿La calavera otra vez? Otra vez, no, es la primera vez que sale. Maruja, le quedan todavía dos casillas, tranquilícete. Vale, el... No, pero yo... pero está hablando otra. ¿Está hablando usted, Maruja? Maruja. Sí, sí, estoy aquí. ¿Es usted la que está jugando? No, no, está hablando otra mujer. A mí no me... Maruja, es que no se reconoce que es usted. Sí, no, pues no me reconozco, pero es otra. No, 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 ¿qué es usted? Ah, ¿estoy hablando yo? Claro. Vale, pues... Sí, sí, el C5, el C5, la C5. Vamos allá. Eso, está hablando otra mujer. ¿Es que no se reconoce que es usted? Que no, que no. Sí, estoy hablando yo, te lo estoy diciendo. No, no, ¿qué es usted? Hay que donde yo... ¡20 euros! Maruja. ¡Qué lío! Que usted juega por el teléfono, si me juega por la tele... Sí, pero está hablando otra mujer. No, escúcheme un segundo, me escucha un segundo, por favor. Entonces, ¿y cómo es que yo digo esto y a mí no me dice nada? ¿Cómo que no le dice nada? No. Maruja. Sí, sí, dime. Usted juega por el teléfono. Sí, yo estoy aquí en el teléfono, claro. Porque la tele lleva un retraso, me está pensando que la tele... Pero está hablando otra mujer y... Dime a mí, me da a mí. Maruja. Maruja. Sí, sí, soy yo, dime. Sí, ya sé que es usted. ¡Qué lío! Sí, Maruja, sí, va. Sí. Usted está viendo la tele y en la tele hay un retraso. Sí, 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 sí. No le conteste usted a la tele y contéstenle al teléfono, ¿vale? Pero hay otra mujer que está hablando y dice que es ella y así no nos entendemos. Los 20 euros son suyos, Maruja. Maruja, va, venga. ¿Ya digo el número? Sí, sí. Sí. Sí, que sí que lo diga. Maruja. Vale, vale. Es su barbaridad. Vale. ¡Ay! Venga, vamos allá. Venga, va. ¿Va, venga? Maruja, va, venga. El número. Maruja soy yo, porque voy a decirte el número. La C es 6. Maruja, estoy hablándote. La C es 5. La C es 5. La C es 5. La C es 5. Yo estoy diciendo, yo estoy diciendo el número. Pero esta chica a mí no me dice nada. La que está ahí. ¿Qué quieres que le diga? Estoy diciendo el número, la C es 5 y a mí no. Y se pone otra mujer que ya es Maruja también. ¿Cómo nos entendemos? ¡Ah! ¡A ver! ¡Qué lío! Maruja, estoy aquí en medio de la tele. ¡Míreme usted! ¡Míreme a la tele, Maruja! No, estoy diciendo, estoy diciendo el número, el C es 5, la C es 5. ¡Que está abierta, que no se la puedo abrir! ¿Cómo, cómo? ¡Ay! ¡Que está abierta, que no se la puedo abrir! La C es 5, estoy diciendo. La C es 5. Me quito el micro y me voy, ¿eh? Maruja, mire usted a la tele, por favor. A la tele, por favor. Vale, te estoy diciendo, te estoy diciendo el número, la B es 6. Estoy notada, ahora es 6. La B es 6, estoy diciendo. Pero si no hay 6, Maruja, que es 6, le abro. Maruja. Sí, sí, no te oigo casi. ¿Cómo que no me oye? Y ahora no me oye. Estoy mirando la tele. Estoy mirando, sí, pero esa mujer que se calle, porque ella no es Maruja, soy yo. Está hablando esa mujer y mira, no nos entendemos. A ver, a ver, la Maruja que se mete por el medio, que se calle, ¿eh? Por favor. Maruja. Sí, dime. La del teléfono. Estoy en el teléfono, estoy. Estoy en el teléfono, estoy. ¿Está usted en el teléfono, Maruja? Que está muy bien ahí en el teléfono. Que desde el teléfono no te tiene que jugar. Esa mujer que tiene que hacer es callar, que ella es Maruja. ¡Ay, que me puse! Esa mujer dice que se llama Maruja. ¿Cómo nos entendemos? Si usted no me atiende, no nos entendemos. Maruja. Maruja. Sí, yo tengo un teléfono, sí, lo tengo en la mano, el teléfono. Sí, sí. Maruja. Sí. Usted hágame caso al teléfono. A ver, a la chica que hay con una camiseta lila, hágame usted caso. Esa mujer está hablando y dice que me calle porque ella es Maruja, así que ¿cómo nos entendemos? ¿Qué le ha dicho usted eso? Maruja. Maruja. Que usted tiene que... Guarda usted el teléfono. Sí, 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 dime, dime. Maruja, usted es Maruja, solo hay una Maruja y usted que se está confundiendo con su voz, que la escucha con retraso en la tele. Ya me ha escuchado. Yo creo que ya está bien. Ya lo he entendido. No, la que se tiene que callar es ella, que ella no la ha llamado. Me está discutiendo sola, alguien está discutiendo sola. Ya está. Maruja, está usted discutiendo consigo misma. Yo soy Maruja, sí. Otra vez. Qué barbaridad, oye, mi vida, ¿eh? Sí, 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 vale. Ea, pues Maruja, juega usted y la otra que no le hagamos caso a la otra. Usted dígame una letra. Claro, la otra que no le hagamos caso a la otra y me cojas a mí. Yo le cojo a usted, pero dígame una letra y un número. No, porque la mujer no se calla. Da igual, no le hacemos caso. Dígame usted una letra y un número. Dígame, dígame una letra y un número. Eso no puede ser, eso no puede ser, porque esa mujer no se calla y mira, y esta no me coja a mí los números y ya está. Si yo le cojo los números que usted quiera, si es que le queda nada más que una letra y un número y me estoy volviendo loca. Si llevo diez minutos para que me diga una letra y un número. ¿Le digo yo el número? Sí, usted. Dígamelo. Vale, la C5. La C5. Otra vez. Vamos a ver. La C5. Que la C5 está abierta. Maruja, la C5 está abierta ya. Dígame usted la que quiera, la que le dé la gana, pero que no sea ni la B5 ni la C5, ¿vale? Por favor. Mira, pues dice que la otra que le diga un número, entonces, ¿qué hacemos? No, que es usted, ¿quién me lo tiene que decir? ¡Ay, que me muero! ¡Por Dios! A ver, del 1 al 5, dígame un número. Maruja, la del teléfono. Sí, sí. Del 1 al 5, dígame usted un número. Del 1 al 5. La A5, la A5. ¡Ay, me lo ha dicho! La A5. Me está paracorriendo hueso y por Dios, por lo que me quiera. ¡Ay, me lo ha dicho!